muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom hoglas y en el anterior capítulo ya no ya hemos conseguido la vermelina el cual es este metal rojo el metal puro rojo y en el anterior capítulo una batalla contra el jefe que es un dongo dongo creo que lo pronuncié correctamente era un juego de palabras era como una especie de trabalenguas o algo por el estilo y lo derrotamos tanto en equipo con gorón así como solo en su primera fase nos enfrentamos junto a gongorón el cual consistía en que gongorón lo ataque era para derribarlo y después usarla los bombos para para enviárselo a la boca del todonco y así hacerle daño ese jefe como los como los demás rodongos tienen una cierta debilidad con las bombas especialmente cuando se las come y en la segunda fase ya no son necesarios los bombos sino las bombas y ganamos al final y sin más que decir que sigue a la aventura y listo ya hemos completado el templo del gorón ya hemos conseguido lo que queríamos ya es el mejor creo que ya va haciendo el mejor momento para para un adiós pero no sin antes encargarme cierto li que li que sí estoy gastándome las bombas esto es más que consciente así ya me acordé ya me acordé por dónde ir para sé que hay un atajo pero hay un cierto interruptor que quiero golpear con el bomba 8 ya que lo tengo del milagro no me dio aunque sí me dio con la bomba aunque sí recibí la explosión de la bomba apuesto que uno de esos debe ser los chuchus pétreos y acabamos con estos me imagino que los que tienen sombras son los chuchus no los que no de hecho es lo contrario las piedras que no tienen sombras son los chuchus vamos bajando corre 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 listo esa vez no me dio la explosión y ahora vamos a usar el bombochu no cancelar tengo que concentrarme tengo que concentrarme y listo va a dar una vuelta hacia el bombochu pero va a dar ah claro olvidé que es de tiempo por tiempo limitado bueno por lo menos alcanzamos a conseguir el mapa del tesoro y listo de por sí los tesoros que conseguimos son los mismos tesoros o arena o más arena para el reloj espectral o o partes del barco ah se me había olvidado hablar con el guardia antes de irme que haces con el golo metal puro o es un golo secreto vamos a hablar con el otro bueno supongo que habría que hablar con el jefe antes de despedernos del resto la pala es el único de los objetos que no se usa contra un jefe que no se ha usado contra un jefe golo romero me ha contado todo lo que has todo lo que te has golo esforzado como golo premio puedes llevarte nuestro metal puro la vermellina ay cuéselo házalo o porjalos haz lo que quieras ahora es golo tuyo bueno golo jonathan ¿Está Goro claro que has crecido tu orgullo entre nosotros? Es difícil decirte eso, pero creo que es la hora de que sigas tu Goro camino Como Goro regalo de despedida, toma el dinero de tus Goro impuestos Y conseguimos una rupia roja grande Te he añadido un Goro premio por gentileza de toda la Goro tribu Gorón Espero que tu Goro orgullo siga creciendo Vamos a hablar con Gororón ¿Es verdad que te vas de la isla Goro Jonathan? Pues seré tan duro como tú y no diré adiós Goro adiós, te diga Ahora sí, llegó el momento de las Goro despedidas Supongo que nos dejas Goro Jonathan Yo me ocuparé de cuidar a todos en tu Goro ausencia De acuerdo Sería muy educado despedirnos, ¿no creen? Despedirnos de los nativos Como viajero que se respete ¿Te vas de la Goro isla? Pues te contaré uno de los Goro secretos Gorón Hay algo especial en el Goro Ambar Gorón Tiene una Goro cosa adentro ¿Sabes por qué? Porque nos chiflas, pero no lo cuentes Interesante Bueno, sigamos el camino Así que te vas, Goro Jonathan Odio las Goro despedidas, así que vete ya Bueno, espera Vuelve alguna Goro vez, ¿vale? De acuerdo ¿Cómo se nota que los Gorón son... Bien, pero que bien orgullosos ¿A dónde vas? ¿Te marchas de la Goro isla? Esto sería... Estará muy aburrido sin ti Y listo ¿De verdad te marchas, Goro Jonathan? Comeré muchas Goro castañas Mientras estás fuera para crecer más No sé si ese... Antes era un Goro niño o un Goro adulto O si es siendo un Goro adulto Entonces no dejas, Goro Jonathan Esto no será lo mismo Si vuelve a aparecer un Goro monstruo Espero que andes muy cerca Claro que sí He oído que piensas abandonar la Goro isla, Goro Jonathan Algún Goro día yo también me marcharé de aquí Ojalá nos... Veamos Ojalá se pueda conseguir un barco que aguante su peso ¿Eh? Así que estarás pronto, Goro Jonathan Bueno, vuelve de vez en cuando para que mi padre admira el tubo o barco De acuerdo Quizás cuando consiga cierto objeto Objeto Lamento que te marches, Goro Jonathan Ahora que empezabas a conocer la Goro isla No nos olvides nunca De acuerdo Antes lo menospreciaban por ser un Goro extranjero Te marchas de la Goro isla, Goro Jonathan Te echaremos de Goro menos Goro vale Ahí necesitaremos alguna especie de objeto para conseguir ese cofre Vaya, si que nos dejas, Goro Jonathan Escarba tu Goro hogar Escarba tu Goro hogar allá donde te lleve tu próximo Goro viaje De acuerdo Y por último Vamos a hablar con el pequeño Ya no dejas Goro Jonathan No se va a lograr lo mismo Sin ti Vuelve cuando quieras Antes voy a mirar Ups No sé qué pasó Quizás no di muy bien el botón El cursor Veamos Si podemos con Ah Aún no tenemos suficiente dinero Para las flechas Es una lástima Y no creo que sea necesario comprar más pociones Bueno Bueno Nos marchamos de la Goro isla Gorón Parece que ya se me ha contagiado el hablado de los Gorón El hablado de los Gorón nativos Entrega especial señor Que voy Tiene una carta del señor Gongorón de los Gorón ¿Listo? Pues escuche con atención Jonathan ¿Cómo te va? Aquí todos Goro bien Voy a trabajar en una pequeña isla al sur Al sureste de nuestra Goro isla Ven a verme si pasas Goro cerca Te espero Hecho una Goro bola Posdata Te mando un Goro regalo Tu colega Tu colega Gororón Y conseguimos El cristal de valor Fin de la carta Y listo Con este ya van Con este cristal ya van Cinco Apenas No me acuerdo por donde estaban los otros cristales Lo has conseguido Gormetillo Tienes el metal puro Estamos muy cerca Muy cerca del test Digo De tetra Eh Pero si tú no has movido ni un solo dedo Mira que eres Pejiguera Tremorilla Aquí todos hacemos sacrificios Sí, claro Quizás No sea ahora el momento Y eso te da algo de esperanza ¿Verdad, Linebeck? Saltemos en busca de los demás metales puros Por su pollo Magnético Sube a bordo Linebeck Lo he dicho antes y lo digo ahora Linebeck sí que tiene morro Tiene mucho Tiene mucho morro Y aquí tenemos a Ahí tenemos A Y vamos al barco de Terry Allá vamos Rumbo a la siguiente isla Pero no Sin antes Ir a ver si podemos Nos da el lujo de gastar rupias en En Terry A ver si Joaneme Nos filla No hay que estar alertas Ante esa pirata Costribor Aquí la premura Linebeck Mandará a pique tu Balandra Así que Uyaz hasta los Confrines del mar Y listo Veamos si nos pilla esta vez Ya sabemos Cómo va la Dinámica de Ups Creo que no calculé muy bien Ups Muy cerca Muy cerca Muy cerca A ver Olé Hay que estar alerta Con el barco de Joaneme Olé Y llegamos Al barco de nuestro De nuestro De nuestro Tendero favorito Perlas negras Interesante Cañón potente Sí Vamos a Vamos a darle Y cayó un betusto No Por desgracia No hay dinero Ya nos hemos gastado Así que Vale Y ahora sí Ya tienes Un total De 46 Puntos Si llegas a 50 Te consideré El estatus De cliente oro Vale Por cosas Como estas Es que vale Comprar En la tienda De Oh oh Ups Tenemos que ir A todo A toda máquina Ah No sé Qué me pasa Que estoy trazando Mal Y listo Ahora Sí Ups No No mire Ups No se aborda Y llegó el momento De la batalla Contra Joaneme Así que Voy a acordarla Igual No da Mucha importancia Ya Ya estamos Vamos Vamos a Seguir Rumbo A la isla A una isla Al sur De aquí Por uno de esos lados Debe haber Una rana Dorada Tal vez Muy Muy alejado Muy alejado De la rana Dorada Y listo Parece que ya Descubrimos Una Una isla Vamos a parar Y a dispararle A esa rana Claro Si mi puntería No me falla Y No le di En serio Vaya Buen tiro El patrón Ha Hecho correr La voz Sobre ti Ah Quieres dibujar El símbolo Para La Bizarra Patracia No Pues presta Mucha atención El símbolo Omega Claro que si Listos o no Vamos a dibujar El símbolo Omega Y listo No está No está perfecto Pero me vale Lo has apuntado No vayas a olvidarlo Lo has anotado bien No estoy seguro Voy a mirar Puede que se me haya temblado un poco Así que La mal Mal dibujar Así que No Listo Listo Me quedo un poco Chueco Pero Vale Y listo Y llegamos A una isla En particular Y ahí vemos Una isla De lo más particular De lo más peculiar Mira Allí Esa isla No está En nuestros mapas Jonathan Y parece Que podemos Atracar En ella Ahí tienes He añadido La isla A tu carta náutica Porque no vamos Y listo Como dije antes Esta es la isla De lo más particular De lo más peculiar En cada Carta náutica Hay una isla Hay Una o más islas Por descubrir Unas islas Descubiertas Y otras Sin descubrir Aún Hasta ahora Isla DS Interesante Y como ven En el mapa Tanto Como En la vista En el map Como En este mapa Tiene una forma De lo más peculiar Se parece a una De las consolas De Nintendo Bueno Vamos a dejar El capítulo Hasta ahí Y otro día Vamos a explorar La isla DS Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós